Muy buenas sustentables, hoy les traigo el video que tanto han estado esperando y que tanto me piden, que es la comparación de las antenas 4G y obviamente que les diga a través de mi experiencia cuál es la mejor y cuál recomiendo. Hoy vamos a comparar la antena de Huawei, la antena de MikroTik Elsys y también Maywire Roden. Así que si quieren saber cuál es la mejor antena 4G hoy en día en el mercado, no se pueden perder el siguiente video. Y bueno amigos, como les comentaba, acá tenemos las cuatro antenas que queremos comparar y solucionar todas las primeras dudas que tiene la gente y obviamente son la mayoría de comentarios que me llegan al canal sobre las antenas y así también les puedo comentar según mi experiencia cuál encuentro mejor, en qué ámbito y cuáles son las que recomiendo. Por acá tenemos la Huawei, acá tenemos la MikroTik, acá tenemos a Elsys y acá tenemos a Maywire con Roden. La verdad es que todas hacen su pega, pero algunas son mejores que otras en algunas áreas y acá tengo un punteo en el celular rescatando la mayoría de las preguntas que me hacen y las cuales vamos a intentar responder en este video. Y los puntos son facilidad de instalación, autonomía, tipo de antena, calidad de material y durabilidad, operadores que funcionan y cuáles no, la distancia de la señal wifi, la estabilidad de la señal y la cantidad de partes que necesitamos para que esto funcione. Entonces partamos con que todas estas, según el fabricante, se pueden instalar en el exterior. Así que todos tienen la posibilidad de ponerla tanto en el interior de la casa como añadirle un mástil, por ejemplo acá tenemos la ranura para el mástil en la MikroTik. Lo mismo acá en Elsys, que se ve ahí el canal, para poder poner un tubo. Acá ya sabemos que Huawei viene con un mástil. Maywire incluye un adaptador para el mástil para poder ponerlo de forma vertical en el exterior. La verdad es que todas son súper fácil de instalar, también de configurar, salvo MikroTik, que a mí me parece bastante engorroso el proceso de instalación porque requiere una aplicación como tal y hacer una configuración más extensa para que quede funcionando. Todo el resto diríamos que son directamente Plug and Play. Uno conecta todas sus partes y ya comienza a funcionar, salvo MikroTik. Ahora bien, de estas cuatro opciones, las dos que se instalan con mayor facilidad son Maywire y Elsys. Elsys, uno instala todas sus partes y agarra de inmediato la señal. Entonces en 5 o 10 segundos, si es que el lugar cuenta con internet, acá ya estaríamos conectados a internet. Y Maywire, la gran gracia es que acá tenemos todo en uno. Tenemos tanto la antena como tal, como también el modem que emite señal Wi-Fi. Así que esto es súper fácil de instalar. Solo con esto ya tendríamos la captación de la señal y además la emisión de señal Wi-Fi sin ningún cumplimiento más. Ahora bien, el segundo punto es la autonomía. Estas tres, tanto Elsys, MikroTik y Huawei necesitan una fuente de energía constante para poder funcionar. No así, Maywire, con el modelo Roden, que tiene autonomía de 8 a 12 horas porque tiene batería interna. Así que si tenemos problemas, como por ejemplo, que se nos pueda cortar la electricidad de repente, esta sería la opción, porque así no nos quedamos sin internet. Luego tenemos el punto de tipo de antena. Tanto MikroTik como Elsys son antenas direccionales. O sea, tenemos que saber dónde está la torre que emite la señal para direccionarla en esa dirección y que logre tomar bien la señal para que logremos tener internet en nuestra casa. Ahora bien, tanto Huawei como MyWire tienen una antena omnidireccional, o sea que toma la señal 360 grados de las torres que estén alrededor. En el caso de MyWire incluye los dos tipos de antena. Primero que todo, la antena omnidireccional que toma la señal en todas las direcciones y también una direccional que nos va a traer la señal de lugares más lejanos. Y la gran gracia es que esta antena direccional se mueve solita porque esto tiene un motor que rastrea todas las torres alrededor y direcciona esta antena direccional en esa dirección. Sonó bastante redundante pero así es. Y el otro punto es calidad de materiales y durabilidad. MikroTik me parece bastante bien en calidad de materiales, se ve súper robusto. Las conexiones acá están bastante firmes y se ve súper impermeable. Yo le tiré agua encima y no se humedeció por el interior así que estamos súper bien con eso. En el caso de Huawei, a pesar de tener este sello supuestamente hermético, una de las principales fallas que tiene es que se humedece la placa interna porque aún así logra ingresar humedad por acá. Podría oxidar nuestro chip y también la placa. Su confección es bastante robusta, así que yo le daría por pasar la prueba en cuanto a durabilidad de materiales. El CIS también se ve de muy buena calidad los materiales, pero a mí me entra mucho la duda en cuanto a la resistencia a la humedad y al agua, si la tenemos afuera de nuestra casa. Acá en su tapita no tiene ningún sello hermético y además tiene el juego de solapas en la dirección contraria a lo que a mí me daría a entender que sería impermeable, porque acá chorrearía el agua por el costado y a mí parecer entraría el agua acá. Entonces para lugares que llueva mucho o con mucha humedad ambiental, el CIS a mí acá me da un poquito de temor. No así, Microtik, Huawei y Mywire. Y la fabricación de Mywire es súper robusta, de hecho creo que uno se podría incluso parar acá arriba y no le pasa absolutamente nada. Está totalmente impermeabilizado, tanto por arriba, por abajo, así que a estos tres les daría el visto bueno en cuanto a durabilidad y resistencia a las inclemencias del clima. Acá yo creo que andaríamos bien, pero solamente tiene ese temita del agua que no me da 100% confianza y que imagino que los chicos de El CIS pueden mejorar en los siguientes diseños. Ahora viene el punto donde hablamos sobre los operadores que funcionan. Acá tanto El CIS como Huawei y Rodem trabaja con la mayoría de las bandas que ocupamos acá, al menos en Latinoamérica, así que todos los operadores andarían súper bien. Acá en Chile, por ejemplo, Movistar, WOM, Entel, Claro, funcionarían perfecto con esto. No es el caso de Microtik, que acá en Chile no funciona con WOM. Al ser un operador virtual, acá no funciona. Así que eso lo tienen que tener súper en cuenta a la hora de comprar su antena y ver el proveedor que mejor le funcione en su zona. A mí me gusta bastante WOM por el sentido de ser un operador virtual y que toma señal de antenas de otras compañías y que arrienda el servicio. Así que hasta el momento el que mejor me ha funcionado es WOM. Ahora bien, con todo el resto de las antenas vamos a necesitar sí o sí el modem para emitir el señal wifi y la distancia hasta dónde va a llegar ese señal va a depender mucho del modo en que tengamos. En el caso de MyWire Rodem, la gracia es que este aparatito por sí solo ya emite una señal hasta un radio de 300 metros a la redonda. De verdad es una locura. Es por eso que esta antena me parece genial genial. Luego tenemos la estabilidad de la señal. En el caso de Microtik y Elsys hacer unas antenas direccionales, si es que están bien direccionadas hacia la torre que emite la señal, es bastante estable la señal y la calidad de internet que podríamos tener. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Cuando esa torre deja de emitir señal o se satura por la cantidad de consumidores de esa señal, acá nos baja mucho, mucho la señal y si es que no tenemos alguna forma de moverla hacia otra torre, simplemente acá nos podríamos quedar incluso sin internet. No así con Huawei y con MyWire, que al ser omnidireccionales, si es que muere la señal de una torre, como por ejemplo en mi caso hay una torre que se apaga a las dos y media de la noche y que dejo tener internet en esa torre. Entonces necesito que la antena sea lo suficientemente inteligente para buscar la señal de otra torre y conectarse a esa. Entonces, si tiene una torre de señal confiable todo el día funcionando, nos pueden funcionar excelente estas cuatro opciones. Si pudiésemos tener alguna torre saturada o con algún problema de señal, acá tendríamos que inclinarnos por estas dos que son antenas omnidireccionales. Y finalmente, la cantidad de partes. En el caso de MicroTik necesitamos un modem sí o sí, tanto para energizar la antena, porque pasa el cable desde aquí hasta allá, como también para poder tener señal wifi. En el caso de Elsys, se energiza directamente del cable hacia un transformador chiquitito que tiene y de ahí podríamos sacar conexión por cable para lograr tener internet. Ahora bien, si queremos tener señal wifi, necesitamos un modem sí o sí. En el caso de Huawei incluye y necesita su modem específico para poder funcionar. Y en el caso de MyWire, como les comenté, ya podríamos comenzar a funcionar sólo con esta parte y tener la autonomía de 8 a 12 horas, como les comenté. Ahora bien, si queremos recargar su batería o mantenerla conectada continuamente a la energía, vamos a necesitar su cable y su adaptador a corriente. Y si quisiéramos emitir señal wifi, sólo necesitamos esto. Ahora bien, si quisiéramos tener conexión por cable y además aumentar la calidad de la señal dentro de una casa, pensando que la vamos a tener afuera, podríamos tener perfectamente un modem wifi también en el interior de la casa, para que tengamos varias salidas y conectar varios dispositivos. Quiero aprovechar de comentarles y aclararles por qué, me llegan varias preguntas sobre esto. ¿Por qué no pruebo las antenas satelitales, como por ejemplo Starlink, que promete velocidades de conexión súper súper buenas? La verdad es que Starlink, primero que todo, tiene una inversión bastante grande en dinero, que sería alrededor de 400 mil pesos chilenos. Y además, uno se amarra a un contrato de casi 100 mil pesos mensuales. Eso lo encuentro una locura. Si es que no le vamos a dar el uso a nivel de empresa, estando en un lugar remoto, realmente siento que no vale la pena. Con las antenas 4G me permite tener esta libertad de cambiarme de plan, cambiarme de operador y no estarme amarrando a nada. Así que es por eso que me gustan las antenas 4G versus las antenas satelitales, como por ejemplo Starlink. No niego que más adelante quizá la vamos a probar en el canal para darle mi reseña y mis recomendaciones. Así que sabiendo eso chicos, vamos a continuar con el vídeo. Y con eso chicos, damos por terminada la comparación entre estas cuatro antenas, que me habían pedido muchísimo este vídeo. Como vieron, no hicimos una comparación técnica, pero ese vídeo lo podemos hacer más adelante haciendo un speed test con cada una exactamente con el mismo plan, en el mismo lugar e ir variando las condiciones para que vayamos midiendo esto de forma cuantitativa. Lo que les dije ahora son todas las preguntas que me llegan cotidianamente al canal y que ya son basadas en la experiencia de uso. ¿De cuál recomiendo yo? Yo le recomendaría esta de acá, que es Elsys y también Maywire Road. Las dos hacen bastante bien su pega, pero tienen diferencias abismantes en cuanto a prestaciones. Es por eso que tenemos quizá un precio menor acá en Elsys que acá en Maywire. Pero estaríamos comparando si fueran autos, por ejemplo, un Suzuki, que de verdad funciona bastante bien, con un Jeep que es a prueba de todo y que el confort y las prestaciones son a otro nivel. Así que ya con estos datos se los dejo a su criterio chicos, pero la idea es que entregando este tipo de datos, ya desde la experiencia, puedan tomar su decisión más informado y pueden inclinarse también, dependiendo de su presupuesto, a alguna de estas opciones. Pero ya sabiendo que, por ejemplo, Migrotik tiene el problema de no funcionar con WOM y que es muy engorroso su proceso de configuración, y en el caso de acá ya sabemos perfectamente con el resto de los vídeos del canal que tuve bastantes fallas y problemas y que a nivel de soporte hay muy pocas personas que la pueden arreglar. Y que obviamente, toda esta al tener un costo elevado, la idea es que funcionen bien y que no tengan fallas a mi gusto estúpidas como tuve con esta de acá. Y antes de terminar, para todos los que están interesados en adquirir Maywire Rodem, les quiero comentar que nuestros amigos de Maywire, aún en su web que les voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo, siguen manteniendo un excelente descuento para todos los amigos del canal, de paso sustentable. Así que aprovechen de pasar por allá y lograr tener esta antena que, de verdad, yo se la recomiendo y es la que utilizo yo particular en mi casa y en todos los lugares donde voy. Así que eso chicos, espero que les haya gustado este vídeo y que obviamente les sea de utilidad. Si fue así, por favor dejen un enorme like acá abajo. Si tienen a cualquier amigo al cual le pueda servir este vídeo, por favor, compártanle este vídeo. Y si tienen cualquier duda, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y si no tienen dudas, dejen un mensaje con lo que sea. Una carita feliz, un dedito hacia arriba, un corazón verde, lo que sea. Así me ayudan a decirle a YouTube que este tipo de vídeos son de utilidad y se los recomienda a más personas. Obviamente, si no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá les dejo el botón de suscribir, así que solo tienen que pinchar ahí y activar la campanita para que no se pierda ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar todo el contenido que tenemos en el canal sobre antenas 4G. Así que no te puedes perder estos vídeos. Sin nada más que decir, amigos, me despido. Chau chau.